Bienvenidos a esta semana en MCPS. Soy Melissa Rivera. El Consejo del Condado de Montgomery celebró una conversación comunitaria sobre equidad racial y justicia social. Los participantes contestaron preguntas como, ¿por qué importa la equidad racial? ¿Está usted siendo impactado por la desigualdad racial? ¿Y qué cambios desea ver para promover la justicia social? Esta conversación es el preámbulo al lanzamiento de una encuesta sobre equidad y otras conversaciones locales a través de todo el condado. Felicitamos a los tres maestros finalistas del premio Maestro de MCPS del Año, otorgado por el Fondo Educativo Mary Ann Glimmerlade. Ellos son Maura Bakkenstow, maestra de Kindergarten en Burning Tree Elementary School, Madeline Huntington, especialista de contenido en inglés y maestra en Halliwells Middle School, y Teague Bassett, maestro de estudios sociales en Clarksburg High School. Estos maestros, junto a otros empleados y colaboradores, serán ahorrados durante la celebración anual Campeones por los Niños, que se llevará a cabo el jueves 25 de abril en el BlackRock Center for the Arts en Germantown. Atención estudiantes, este lunes 18 de marzo comienza la inscripción para el programa Summer Rise. En el mismo podrás tener una experiencia de carreras en el mundo real, que se ajusta a tus intereses profesionales. Summer Rise está abierto a estudiantes de los grados 11 y 12, y los que completan el programa recibirán un estipendio de 300 dólares. Para más información y registro, busca Summer Rise en la página de internet de MCPS en español. La Alianza Hispana para la Educación invita a la comunidad a participar de su cena anual de recaudación de fondos para ofrecer becas a estudiantes en MCPS. El evento se llevará a cabo el miércoles 3 de abril a las 6 y media de la tarde en el Centro Agrícola del Condado de Montgomery en Gatorsburg. La Alianza Hispana para la Educación es una organización sin fines de lucro que ha otorgado más de 90 mil dólares en becas a estudiantes hispanos o de ascendencia hispana en el condado. Para más información y adquirir sus boletos, visita la página de internet en pantalla. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, busque MCPS en español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.